Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de Chama Meseando, hoy desde este espacio histórico que conforma parte de la segunda parroquia realizada en la provincia de Lechac. Estamos desde la parroquia San Antonio, aquí en Tres Horquetas, provincia de Lechaco. 1896 es el año de la fundación de esta parroquia, esta iglesia, que es la segunda de la provincia de Lechaco después de San Buenaventura del Monte Alto. Así que un espacio histórico tan importante, emblema para la iglesia católica. Gracias querido padre Daniel y a toda la comisión de esta capilla por la hospitalidad y por abrirnos las puertas para compartir este momento bendecido que repartimos los cuatro puntos cardinales a través de la televisión pública, a través de Chaco TV que arranca con la fuerza de la juventud, con la mujer como protagonista. Ella pulsa este acordeón a piano que empieza a sonar. Vamos Angelina, la auténtica chaqueñita. Con guitarra bajo ese acordeón, así nos queremos presentar. Ella es Angelina Barnes, la auténtica chaqueñita del chamamé. Para lo que guste mandar y que nadie se quede sentado y que se escuche ese sapucay. Y así comenzamos señores y señores. La auténtica chaqueñita del chamamé. Angelina Barnes. La auténtica chaqueñita del chamamé. La auténtica chaqueña del chamamé. Gracias por ver el video. 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 Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para... Para todos. Y... Para todos. Para todos. Muchas gracias. Y... Para todos. ... Para... Para todos. Tengo... Para todos. Para... Para todos. Para... 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 educating... Para... Para... ым... Para... ¡Alobando a todos los amigos! ¡Que suene que suene esas escuelas! Sonando para todos ustedes, no cualquiera es correntino Para todos los seguidores de Angelina Barnes, la auténtica Chaqueñita del Champapé Para todos los seguidores de la página oficial de la auténtica Chaqueñita ¡Alobando! 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 Gracias por ver el video. ¡Otra vueltita! Vamos a sacar para Ema y para Elki también, con cariño. ¡Otra vueltita! 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 Permiso, permiso, permiso Tarde chamamesero Con mucha fuerza, alegría Y ahí está el cariño de la gente ¿Qué te parece este verde, Claudio, de la naturaleza Después del chaparrón de la lluvia Que hace cuánto esperábamos Espectacular, Celso, la verdad que sí Hace tanto que no llovía, bueno Por lo menos un alivio para toda la ciudad Para todo el interior También que no llovió mucho Pero ya hay algo para el campo Es un comienzo, sin duda, para la zona productiva Angelina, felicitaciones Gracias por aceptar la invitación Y por alegrar, no solamente a la gente Que hoy ha venido a participar, sino A los que están del otro lado y siendo vos Un referente de la juventud y principalmente De las mujeres Buenas tardes, Celso, y la verdad, muchas gracias A vos por nuevamente invitarnos Muy contenta, la verdad Y la verdad que Bueno, y veo la sonrisa enorme De tu querido padre y me pone más que contento La familia y demás Así que esto es una Una felicidad en conjunto En familia Sí, la verdad, muy feliz Que mi papá me pueda apoyar Mi primo Claudio Mi primo Tiago y mi tío Claudio La verdad me pone muy nerviosa La verdad, está por ahí el micrófono Me da mucho Sin duda, la adrenalina ¿Hace cuántos años que está con este instrumento? Hace un año y medio Hace poquito, hace poquito ¿Y quién es el maestro? ¿Cómo fue tu contacto? Sebastián Rizo Patrón Por Luthier me contacté con él Qué lindo Un abrazo grande Felicitaciones Muchos chicos Ha sacado en este camino No solamente dentro del chamamé Sino de otro género Y sigue ejerciendo de muy buena manera La profesión de profesor Así que Seba, un abrazo A no aflojar la chelina Gracias, muchas gracias A pesar del corto tiempo Un talento Estás cada vez más en las propagandas Sonando y esto Marca de que van yendo bien las cosas Y sí, la verdad que sí Me pone muy contenta a mí Ver mi proceso Y mucha gente que me apoya La verdad, me alegra mucho De ver que en tan poco tiempo Yo pude hacer algo Y no fue en vano Exactamente Todo esfuerzo Tiene su recompensa Estás estudiando paralelamente Sí, sigo yendo con el profe Eso ¿Y la escuela de educación? Sí, también La verdad que no Ese es mi No puedo dejar Exactamente ¿En qué estás cursando? En la secundaria ¿Qué curso? ¿Año? Segundo año Segundo año ¿Cuántos años tenés? 15 15 años, jovencita Fuerte el aplauso Y a no aflojar Para el primo Y el tío Claudio Adelante Dame un número de teléfono Claudio Para contacto Con este grupo Que hay que acompañar Hay que ayudar La auténtica Chaqueñita ¡Suscríbete! 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 Se puso lindo la tarde El Chaco todavía está más besando El amigo Celso González El Chaco todavía está más besando 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 Vamos a llegar para el camarógrafo El Chaco todavía está más besando El Chaco todavía está más besando Angelina Barnes, la auténtica Chaqueñita con nosotros Tarde espectacular desde el paraje Tres Horquetas Colonia Benítez Chaco Me quiero ir con esta imagen, Juan Carlos, mirá Conservando lo que tiene que ver con Las especies de los montes auténticos De nuestra provincia del Chaco Que aún se conserva en este espacio Podemos ver aquí el algarrobo Y si estamos más distantes, Juan Carlos Por allá vemos el quebracho firme Gran cantidad de árboles, algún tatané Algunos eucaliptos, jacarandá Y otras especies que forman parte de la naturaleza Que se conserva tal cual, como les decía hoy Y que en cualquier momento usted puede venir a disfrutar Porque tiene todas las comodidades Y principalmente buena gente Con esta misma gente nos encontramos en un ratito Porque hacemos pequeña pausa Ya volvemos con más Chamoameseando desde Tres Horquetas